Vamos acompañando Sí, Carlos Nada, José Ya, si hay que dar algún cabito ya lo dais Ahí vosotros Sí, afirmativo ¿Aprueba, te va a hacer falta algo o no? No, ahí Solo para dar los cabos, ahí los traveses Creo que sobresale 10 metros, así más o menos Para dar los largos A poco Vale, vale, entonces vamos a ir a poco para dar los cabos todos Gracias